Hola protones, en el vídeo de hoy quería darle una vuelta a una pregunta que llevo haciéndome desde hace ya un tiempo. ¿Qué pasaría si mañana mismo dejáramos de emitir CO2? Y en general gases de efecto invernadero. Hablaremos acerca de los escenarios futuros en caso de frenar nuestras emisiones de CO2, para ver qué implicaciones tendría este experimento mental. Además te explicaré un poquito en qué consisten las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y cómo pueden ser nuestras aliadas en la transición hacia modelos de producción sostenibles. Para descubrir la respuesta a esta pregunta y aprender más sobre cambio climático, sígueme la corriente. Antes de empezar este vídeo es posible gracias a la colaboración de PVKase. Se trata de un software para el diseño de plantas fotovoltaicas basado en AutoCAD y que permite simular la ubicación óptima de una planta solar desde las primeras etapas de planificación, incluida la selección del terreno. Al final de este vídeo te contaré un poquito más sobre este software y te dejo un link también en la descripción para que puedas acceder a más información. Muchas gracias a PVKase por su compromiso con la cultura científica y tecnológica al apoyar este vídeo. Ahora sí, arrancamos. ¿Qué pasaría si mañana mismo dejamos de emitir CO2? Sin duda es una pregunta muy interesante y soy consciente de que no es la única sin resolver en la historia de la humanidad. Las hay mucho más enigmáticas, como por ejemplo, ¿por qué la voz de dínamo cambia en según qué vídeo? ¿Qué? Es broma, es broma. Volvamos a nuestra pregunta original. Seguro que ahora mismo te rondan por la cabeza 200 escenarios posibles, pero te aseguro que la respuesta a esta pregunta te va a sorprender. Espera Rubén, yo creo que no vamos a ser capaces de parar por completo de emitir CO2 mañana mismo, ¿eh? Yo sé que eres optimista, pero creo que te estás pasando. Tranqui, Dínamo, lo sé. Sé que es un escenario virtualmente imposible y espero que ellos también lo sepan. Pero aunque todos sabemos que es imposible dejar de emitir CO2 mañana, este tipo de preguntas teóricas y aparentemente inverosímiles sirven muchas veces para entender realidades extremadamente complejas, como lo es la del cambio climático. Pero si es muy fácil de explicar. Mira, superescueto, el ser humano ha estado vertiendo a la atmósfera cantidades ingentes de CO2 que hasta ahora estaban fuera del ciclo natural del carbono y que lo han alterado, lo cual desemboca en muchos otros cambios en nuestro entorno. El más palpable es, por supuesto, la subida de la temperatura media global, especialmente en nuestro querido casquete polar ártico. Bueno, ya, ese es muy buen resumen, quizás. Aunque superescueto, como bien has dicho. Y precisamente por lo breve que ha sido esta respuesta, hay detalles que se suelen escapar en este tipo de explicaciones. Y esos detalles son muy sorprendentes. Por cierto, cuando hablamos de emisiones nos referimos a las derivadas de la actividad humana y del uso de la tecnología, no del CO2 que los seres humanos expulsamos al respirar, por ejemplo, o el que se emiten las erupciones volcánicas naturales. Te hablo del transporte, de la industria, de la generación de electricidad... Nos entendemos, ¿no? El objetivo no es imaginar qué pasaría si mañana todos aguantáramos el aliento indefinidamente. Además, puestos a imaginar, vamos a plantear que se deje de emitir CO2 y también otros gases de efecto invernadero, como los óxidos del nitrógeno, el metano, el ozono, el vapor de agua, etc. Expresados todos en cantidad de CO2 equivalente. Dicho esto, entonces, ¿qué pasaría si dejamos de emitir gases de efecto invernadero mañana? Pues no mucho. Si mañana por la mañana te despiertas y en ese instante cesan todas las emisiones de gases de efecto invernadero, no habría un efecto climático global instantáneo. Para entender qué pasaría realmente, vamos a ver cuatro fotografías temporales. La primera fotografía la vamos a tomar un minuto después de parar las emisiones. La siguiente, un mes después. La tercera, cien años después. Y la cuarta y última, mil años después de parar las emisiones. Pues no te gustan a ti los saltos temporales ni nada, ¿eh? Ya, Dinamo, céntrate. Céntrate y echa un vistazo a esta primera foto. Ha pasado un minuto desde que todas las emisiones de CO2 del mundo cesaron. Te asomas por la ventana y nada. No notas ningún cambio apreciable. Excepto, tal vez, el silencio. Esto depende mucho de donde vivas. Pero si vives en el centro de una gran ciudad, seguro que ese cambio es apreciable para ti. Solo los vehículos eléctricos seguirán en movimiento. Y todo el ruido de motores que normalmente nos rodea se habría esfumado. Es un cambio agradable y esperable, pero a nivel de clima no es lo que esperabas, me imagino. Se queda, tal vez, bastante corto. Así que vamos a ir a la siguiente fotografía. Ha pasado un mes desde que cesaron todas las emisiones de CO2 del mundo. Más allá del silencio al que ya te has acostumbrado, siguen sin haber muchos cambios que podamos apreciar a nivel global, a nivel de clima. Probablemente el cambio más destacable sería la mejora de la calidad del aire en zonas urbanas o industriales, que está fundamentalmente relacionada con las emisiones de óxidos de nitrógeno. Si vives en Madrid o has visitado Madrid o cualquier otra gran ciudad, sabes de lo que te hablo. Es ese horizonte pardusco y espeso como las gachas. Pero, de hecho, las mayores beneficiadas serían aquellas personas viviendo en las zonas de alta densidad poblacional en países en vías de desarrollo, como India, por ejemplo. Cielos claros y despejados hasta donde alcanza la vista, algo que muchos no habrán visto nunca en sus vidas. Sigue bien la cosa, aunque todavía queda mucho por hacer. No es hasta que echamos un vistazo a la siguiente fotografía que empezamos a ver cambios significativos derivados de nuestra decisión de detener la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Echemos un vistazo. La temperatura media global ha subido por encima de 1,5 grados y en los polos más de 3 grados, a pesar de nuestros esfuerzos. La cantidad de CO2 y otros gases vertida a la atmósfera ha provocado a lo largo del siglo XXI la pérdida de más de la mitad del permafrost boreal, lo cual ha liberado decenas o incluso cientos de miles de millones de toneladas de CO2 y otros gases a la atmósfera. En general, el polo norte de esta fotografía es muy diferente al polo norte que conocemos en la actualidad. No sabemos cuánto subirá la temperatura media global a pesar de parar nuestras emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera mañana mismo, pero a día de hoy sí sabemos que es posible que haya lo que se conoce como un efecto overshoot. Para entender este efecto puedes pensar en el agua caliente de tu ducha. Cuando abres el grifo de la ducha, al principio el agua caliente sale a tope y aunque intentes templar la temperatura del agua ajustando el agua fría y caliente, no notas el efecto de forma inmediata. Por el contrario, el agua ardiendo tarda unos cuantos segundos en templarse, durante los cuales gritas en desesperación y hace ruiditos ridículos. De una forma similar, aunque paremos de enviar CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, es posible que aún continúe la inercia del cambio climático que llevamos y aún así continúe aumentando la temperatura media global. En cualquier caso, habría una desaceleración en este aumento y eso ya es una victoria en tan solo 100 años. Es decir, una victoria de cuyos efectos ya podrán beneficiarse tus hijos. Probablemente la única foto en la que ya no veríamos los remanentes de este efecto rebote sería la cuarta y última foto. Es muy borrosa esta foto, nada está excesivamente claro, solo que el clima estaría estabilizado, aunque no podamos apreciar exactamente en qué estado se estabilizaría. Tal vez llegamos a tiempo, tal vez llegamos un poco tarde. Lo que está claro es que nuestro clima tardaría todavía mucho tiempo en volver a ser el que era, porque los gases de efecto invernadero que hemos introducido ya en el ciclo climático no se van a ir naturalmente a ninguna parte. Las gallinas que entran están aquí para quedarse, eso parece. Bueno, quizá todavía nos quedan cartas por jugar. Agárrense los calcetines. Ya sabemos todos que no es posible parar todas las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero mañana mismo, pero sí tenemos más o menos claro que hay que pararlas cuanto antes. Y sabemos también que para lograr esto tendríamos que implementar muchísimas medidas y de muchas índoles distintas. A nivel energético, por ejemplo, tendríamos que contar con un suministro de energía completamente renovable o de cero emisiones. Ya conoces a los protagonistas de esta historia, la energía eólica, la solar, las renovables marinas que están ahora mismo en auge, la energía nuclear si consideramos un sistema cero emisiones. Todas ellas tienen en común su baja o nula emisión de CO2 para la producción de electricidad. Pero si queremos templar la ducha rápido tendremos que usar todo nuestro arsenal y las tecnologías que normalmente nombramos cuando hablamos de transición energética no son las únicas opciones. Esto nos lleva a hablar no sólo de formas que nos permitan reducir las emisiones con renovables, con nuclear, etcétera, sino también de formas para capturar el CO2 que va a ser emitido en este periodo transitorio en el que vamos poco a poco haciendo ese giro hacia un futuro más sostenible. Te presento aquí a la técnica de captura y almacenamiento de carbono, una herramienta más que nos puede ayudar en esta transición energética y que tal vez no conocías. Estos que vemos aquí son los diferentes procesos que constituyen esta técnica tan chula y que en definitiva sirven para reducir las emisiones de CO2 que son generadas por actividades humanas. Es decir, mientras completamos la necesaria transición energética se encargarán de reducir el impacto de las industrias contaminantes en ese periodo transitorio. Las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono se aplicarán a fuentes puntuales de CO2 de grandes emisiones como las centrales eléctricas convencionales o los grandes procesos industriales. Primero se recoge y concentra el CO2 producido en las fuentes industriales. Se transporta a un lugar de almacenamiento apropiado donde quedará aislado de la atmósfera durante un largo periodo de tiempo. Este almacenamiento puede ser geológico u oceánico. Otra forma de almacenamiento de este CO2 es mediante la carbonatación mineral. Se trata de la reacción de CO2 con silicatos ricos en magnesio, calcio y hierro para poder formar minerales carbonatados geológicamente estables y medioambientalmente benignos, calcita y magnesita. Permitiendo el almacenamiento de CO2 en una forma estable, inerte y sólida. Y en último lugar, este CO2 capturado puede también ser empleado en usos industriales en los que se requiera como materia prima. En el último informe del IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, se encuentra la siguiente apreciación sobre esta tecnología. Abrimos comillas. La mayoría de los resultados de los modelos indican que las opciones tecnológicas conocidas podrían permitir alcanzar muy diversos niveles de estabilización del CO2 atmosférico. Pero ninguna opción tecnológica podrá lograr por sí sola las reducciones de emisiones necesarias. Esto quiere decir simplemente que usar esta técnica de forma aislada no sirve para mucho. No se trata de una tirita que nos pongamos y nos permita seguir como si no hubiera pasado nada, sino de una tecnología que nos ayudará en el periodo transitorio que necesitamos para reducir efectivamente las emisiones. El informe apunta también la fuerte dependencia actual de los combustibles fósiles a escala mundial, aproximadamente el 80% de la energía utilizada en todo el mundo, el potencial de la captura y almacenamiento de carbono para reducir las emisiones de CO2 durante el próximo siglo y la compatibilidad de los sistemas de captura y almacenamiento de carbono con las infraestructuras energéticas ya existentes explican el interés en esta tecnología. Además, añaden que la captura y almacenamiento de carbono sería una opción apropiada para los países que tienen un número considerable de fuentes de CO2 adecuadas para la captación, que tienen acceso a lugares de almacenamiento y experiencia en actividades con petróleo o gas y que necesitan cumplir sus objetivos de desarrollo en un entorno en el que el carbono esté restringido. El primer ejemplo que me viene a la mente sería Estados Unidos. Echa un vistazo al último link de interés que te dejo en la descripción del vídeo y ahí puedes ver qué países están más interesados en implementar esta tecnología. De todas formas la madurez tecnológica de la captura y almacenamiento de carbono es variable dependiendo de qué componente de esta lista consideremos. En la tabla que vemos en pantalla podemos ver para cada componente la fase en la que nos encontramos, distinguiendo entre fase de investigación, fase de demostración, fase de viabilidad económica en condiciones específicas o fase de mercado maduro. De este modo, a día de hoy la captura y almacenamiento de carbono todavía no es una realidad tan palpable como otras medidas, como lo son la instalación de parques eólicos o plantas solares para mejorar la sostenibilidad de nuestro mix energético, por ejemplo. Y si somos capaces de convertir nuestros sistemas energéticos en sistemas sostenibles, la solución más sencilla para descarbonizar nuestra industria sería electrificarla y consumir de estos sistemas energéticos limpios en emisiones. Sin embargo, las fuentes de emisión son tan diversas y sus condicionantes tan variados que se hace necesario el desarrollo completo de estas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono para poder mitigar las emisiones en aquellos sectores que tarden un poquito más en adaptarse a los nuevos modelos de producción sostenibles. Además, una puntualización necesaria es que las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono son actualmente muy caras y con un coste energético muy alto. Esto implica que en la mayoría de países la energía necesaria para capturar el CO2 provoca más emisiones que la cantidad de CO2 que capturamos. Pero no siempre tiene por qué ser así. En aquellos casos en los que se disponga de un mix energético limpio sí que hay cabida para esta tecnología. De manera que se aprovecha una electricidad baja en emisiones para reducir las emisiones de otras industrias que aún no se han podido electrificar. Ahí está el valor. Como ves, es una técnica con muchísimo potencial. Las distintas fases de madurez tecnológica que hemos comentado indican cómo de cerca está de convertirse en una realidad extendida y comercial. En la fase de investigación, en la cual se encuentra por ejemplo el almacenamiento oceánico, la ciencia básica sobre la que se asienta la técnica se ha comprendido. La tecnología está en ese momento en la etapa de diseño conceptual o de prueba a nivel de laboratorio y no se ha demostrado todavía en una central experimental. Después de la fase de investigación vendría la fase de demostración, durante la cual se desarrolla y se pone en práctica la tecnología a escala de una central experimental. Todavía se requiere, llegados a este punto, de un mayor desarrollo antes de que la tecnología esté lista para el diseño y la construcción de un sistema en escala real. La fase denominada económicamente viable en condiciones específicas significa que hay una buena comprensión y uso de la tecnología en determinadas aplicaciones comerciales, por ejemplo en un mercado especializado. Y la última fase es la que todos conocemos mejor, porque la mayoría de las técnicas que conocemos forman parte de ella. En esta fase de mercado maduro, la tecnología está siendo utilizada con numerosas replicaciones en todo el mundo. Es la fase comercial en la que una tecnología puede tener un despliegue masivo. Un tema sin duda muy interesante y del que aún hay muchísimo que desgranar. Si te has quedado con ganas de entrar más en detalle en el proceso y funcionamiento de la captura y almacenamiento de carbono, no te preocupes, en el próximo vídeo la explicaremos en profundidad. Estate atento al canal que ese vídeo lo publicaremos muy pronto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esa inercia inherente al CO2 ya presente en nuestra atmósfera y que hemos visto que es inevitable no te haya desanimado. ¿Todavía no conoces toda la historia? Hay todavía más haces en la manga que no sólo nos ayudarán a parar las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino que nos ayudarán a retirar CO2 de ella. ¿Quieres saber exactamente cuáles son? ¿Te suenan nombres como secuestro de carbono del suelo, bioenergía con tecnología de captación de CO2 o captura y almacenamiento directo en el aire? Pues no te pierdas los próximos vídeos del canal porque en este no nos da la vida para explicarlo. Déjame en comentarios tus impresiones sobre los escenarios de cambio climático que hemos visto en las fotos. ¿Crees que lograremos cumplir los objetivos climáticos para 2050? ¿Eres pesimista respecto de nuestro horizonte climático u optimista? ¿Y por qué? ¿Quieres saber más sobre las técnicas de retirada de CO2? Cuenta todo en los comentarios, comparte tus inquietudes, comparte el conocimiento que ya tienes. Aprendamos todos juntos. Y por supuesto, antes de despedirnos, quisiera reiterar mi agradecimiento a PV Case por apoyar este contenido. Como comentaba al principio del vídeo, se trata de un software para el cálculo y planificación de plantas solares fotovoltaicas basado en tecnología de AutoCAD. Permite incorporar puntos topográficos en 3D y simular la ubicación de la planta solar en cuestión, desde los estados iniciales de la planificación. Además, su flujo de trabajo es bastante intuitivo si estás acostumbrado a emplear software de diseño como AutoCAD. Así, muy pronto estarás creando tus propios prototipos, haciendo el diseño eléctrico de tus plantas fotovoltaicas, el análisis de sombreado, interconexiones, análisis de terreno, etcétera. Además de que proporciona ayuda para la generación automática de la documentación de construcción. Sin duda, un buen aliado para los ingenieros e ingenieras trabajando en proyectos industriales a gran escala, así como en plantas fotovoltaicas de gran tamaño. Te dejo un enlace a la página web de PV Case en la descripción de este vídeo. Y además, en próximos vídeos te mostraré yo mismo cómo funciona este software de asistencia al diseño de plantas solares. Ahora sí, terminamos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes que puedes suscribirte, darle a esa pequeña campanita para que YouTube te avise con los próximos vídeos del canal y también dejarnos un like para apoyar este contenido. Nos vemos de nuevo muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente, sígueme electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y se me brotó.